Mi nombre es Claudia Claros, soy boliviana. Hice un curso en Madrid en producción audiovisual de un año y empecé a trabajar en Fiesta FM, una radio netamente latina colombiana. Estuve un año y otro año estuve en Mundial FM, igual haciendo prensa y cubriendo notas de Casa de América. En el tema de comunicación vengo desarrollando desde mi país. En mi país ya hice radio, televisión y estuve en el Ministerio de Desarrollo Económico y Comunicación. Vine acá, hice una especialización y me enganché a medios radiales nuevamente. Retomé y a Lanzarote porque hubo una propuesta de hacer el primer periódico latino, El Residente. Yo siempre he estado un poco en temas de radio y televisión y pues me traía la idea de dirigir, redactar un periódico y sobre todo conocer las islas. En Bolivia no tenemos mar, pues aquí yo decía las costas. Y entonces me vine y bueno, pues el periódico no tuvo continuidad a finales del 2007 por falta de economía y sociedad. Y luego a finales del 2007, enero del 2008, pues tuve una propuesta para dirigir en la emisora Mi Tierra FM, una emisora latina también aquí en Lanzarote. Y bueno, pues ahí se ha trabajado también con toda la programación para la comunidad en su conjunto. Luego viene la propuesta de Latina Estéreo y me motivó porque en realidad quería darle el mismo enfoque que en su momento estaba planteado en Mi Tierra FM, de integración. O sea, tener programas sociales, de información. Y yo veía que, bueno, pues aquí al ser la radio número uno, al ser la radio inicial, podemos decir, en el mundo latino, porque esto lleva seis años aproximadamente Latina Estéreo, ha innovado con, reflejando yo creo la necesidad de los extranjeros aquí en la isla, con programas autóctonos del pueblo, como quien dice. Y bueno, ahora con esta nueva propuesta, este año estamos con nueva administración, nueva dirección y nuevos locutores, nueva proyección, yo diría, porque en realidad yo siempre he ponderado que un medio de comunicación tiene que ofrecer, por excelencia tiene tres pilares importantes, informar, educar, entretener. Pero yo veo la necesidad grande aquí en Europa de añadirle algo más e integrar. Entonces yo creo que ese es el objetivo que se ha venido trabajando desde Mi Tierra FM y ahora mismo aquí la apuesta es con Latina Estéreo. Integrar, integrar como a través de programas que sirven a la sociedad, a través de actividades interculturales, a través de unificar talentos, porque tenemos comunicadores, locutores aquí en Canarias, de hecho hay un nuevo locutor que ingresó, Javier Acosta, tenemos varias nacionalidades de Venezuela, de Josef Boliviana, de Ecuador, de Colombia, el productor es mexicano, entonces yo creo que hacemos integración. Tenemos como, a nivel de programación, locutores aproximadamente como siete locutores, ya con la plantilla de dirección, entre otras, llegamos a doce aproximadamente. Claro que muchos de ellos apuestan por una programación, se inician, a lo mejor no tienen un título de locutores o comunicadores, pero son personas que están dedicadas, tienen el talento, la dedicación, y bueno, pues la Latina Estéreo abre las puertas también con las personas que quieran innovar. El dial que tenemos, Latina Estéreo, tiene dos diales, 107.7, que arrasa por completo Lanzarote, y la zona sur salimos estupendamente bien, Playa Blanca, con la 106.7, y Fuerteventura y La Graciosa. Y por internet, tenemos muchas personas de las islas, de hecho hay un programa de extranjería y inmigración, que la experta en esta materia, la abogada, es de Las Palmas, entonces ella automáticamente al hacer la conexión tiene que conectarse por internet para escuchar la programación. Tenemos gente que nos sigue, que se han, que han salido de Lanzarote a residir en Tenerife, que continúan con la audiencia, siendo oyentes de Latina Estéreo, desde Madrid, mucha conexión por los colegas de Madrid que tenemos el intercambio de cosas, y de Colombia, y de Ecuador, hay en ciertas fechas, como por ejemplo se viene la fecha de la independencia de Bolivia y Ecuador, el 6 y 10 de agosto respectivamente, hay fechas que tocamos las, no las, sí, a lo mejor la añoranza, la sensibilidad del extranjero, para hacer incluso esos contactos telefónicos con el país de origen, o sea, hacemos un enlace para que el oyente, lo mismo como hemos hecho con la cárcel de Taiche, con algunos oyentes que quieren saludar, a través somos un vínculo, un nexo para poder informar y trasladar. La música yo creo que es importante en una radio, en una emisora, porque bueno, pues de alguna forma es la compañera y es música que escuchas y dices, esto escuchaba en mi país, estamos hablando de la salsita, el merengue, la bachata, el pop latino, pop español, y la música autóctona de Canarias también, sí, tiene mucho que ver con las raíces latinoamericanas, entonces hay programas con segmentos propios dedicados para la comunidad. Tratamos e intentamos de educar un poco al oyente, clasificando cada programa con diferentes géneros musicales, no queremos que sea a nivel general y que se escuche durante el día los mismos géneros musicales, cada programa tiene su característica. En la mañana, muy temprano, pues de información, una revista matinal, luego a mediodía tenemos una combinación de ballenato y rancheras, que sería México-Colombia, una integración de música, el ranchenato, luego tenemos a Javier Acosta, que es un canario que está innovando, introduciendo mucho el merenguito, que repercute aquí en Lanzarote, y así paulatinamente luego está un dominicano que se me iba, es DJ Quero, que es la República Dominicana, un programa de 5 a 7, Ecuador está de 7 a 9, y Venezuela está de 10 de la noche a 1 de la madrugada. Intentamos descubrir con una mayor cantidad de programas a lo largo del día, la radio emite las 24 horas. Tenemos una conexión, un vínculo con las agencias de América Latina, una de mis referencias importantes de eventos, por ejemplo, es Casa de América de Madrid, pero luego trabajamos con cada agencia de los países de origen. Colombia, pues tenemos Caracol Radio, Televisión y notas de presa que nos llegan. También trabajamos con diversas agencias. Ya hacemos integración con el simple hecho de tener componentes, compañeros, locutores, que sean de diferentes nacionalidades. Y es integración porque cada uno tiene sus gustos musicales, sus gustos de su país de origen y aportan con sus conocimientos acá. Pero la función de la emisora o la dirección en su conjunto es hacer eventos a lo mejor de integración. No solamente pueden ser conferencias, como la que tenemos próximamente de extranjería e inmigración, también culturales, lúdico-deportivas. Hace poco se hizo un mundialito, entre otras cosas. La emisora tiene un calendario anual de varias actividades. Por ejemplo, nosotros estamos ya con la perspectiva de hacer el Día de la Hispanidad en el mes de octubre, que es un evento glamuroso que en años pasados sí lo hemos hecho, con muchas asociaciones, con muchas ONGs y partiendo también de la colaboración de los ayuntamientos. Entonces, nos planteamos, y eso es parte de la integración, actividades de información. Sobre todo, yo creo, la necesidad imperiosa de la gente, aparte de fiesta, baile, cultura, folclore, yo creo que es la información. Yo lo puedo constatar a través de un programa gratuito, yo diría, que damos información al oyente sobre trámites. La gente está muy, muy desinformada. ¿Cómo puedo hacer un arraigo social? ¿Cómo puedo hacer una regrupación familiar? Es más, aquí en las islas hay muy poca información de las entidades públicas. Entonces, llega, por ejemplo, yo, me llega una nota de prensa que en el BOE salió la última resolución para las cartas de invitación, etcétera. Lo tengo la noticia de primera mano. Doy en antena y la gente está llamando como si fuera un despacho de abogados, porque se quejan de que en el ayuntamiento no tienen información, etcétera. Entonces, trabajamos en esa labor de actualizar y de que el oyente sea extranjero o autóctono, porque han llamado muchos también canarios. Estoy casado con una colombiana, con una ecuatoria. ¿Cómo puedo hacer para cambiar la tarjeta de mi esposa? Hay muchas consultas. Entonces, creemos esa necesidad. El año pasado se hizo la primera conferencia de extranjería e inmigración. Ha tenido muy buena acogida. Y este año nos hemos planteado hacer la segunda conferencia. Aquí han llamado personas que están de manera irregular y que en algún momento dicen ¿qué puedo hacer para regularizar? Dentro de uno de los temas que hemos puesto, por ejemplo, en la segunda conferencia de extranjería e inmigración, están exentos de la sanidad las personas irregulares a partir del mes de septiembre. Hemos tratado de contactar autoridades para que den cara y puedan plantear, a lo mejor, como algunas otras comunidades, dar paso largo y como comunidad autónoma de Canarias decir señores, nosotros nos solidarizamos y sí, vamos a dar sanidad. Pero nadie quiere tocar ese tema porque está muy candente. Entonces, me imagino que también en este tipo de conferencias dudo mucho que mis compatriotas o la gente latina, extranjera, que es irregular, a lo mejor no va a asistir a la conferencia por un simple motivo, porque está irregular y porque van a haber muchas autoridades y temas. Entonces, temor. Pero sí, a través de una llamada telefónica, sí pueden asesorarse. Entonces, esa es la información, esa es la ayuda directa que les damos y no solamente a las personas irregulares. Hay personas que trabajan como empleadas de hogar, como internas, horas en una casa y solamente libran domingo. Entonces, escuchan la radio, es más, me dicen, Claudia, ahora viene mi jefa, por favor, ¿cómo puedo hacer para tal? O sea, siempre unos minutitos, por favor, no puedo llamar más luego, estoy trabajando. Vale, ok, entonces sacamos al aire. O sea, son situaciones y que el único beneficio y placer, yo diría, la satisfacción es saber que estamos ayudando a la comunidad. A nivel de Hispanoamérica, Latinoamérica ayuda bastante el idioma, pero sabemos que también, de alguna forma, los marroquíes se han integrado fenomenalmente, pese al idioma. Hay muchos amigos que igual escuchan la emisora y que hablan muy bien el español. Bueno, mi perspectiva, ¿cómo se han integrado? ¿Cómo puedo hacer un análisis de integración? Yo creo que las personas que mejor están integradas ahora mismo son las que han podido obtener la nacionalidad española, la doble nacionalidad que tienen. Mientras no tengas tarjeta de residencia o la permanente y estés excluido de muchos derechos, eres dominicano, eres colombiano, eres boliviana, eres ecuatoriano. Es mi percepción, ¿no? Yo creo que es una de las islas, y bueno, en general las Islas Canarias, pero yo hablo propiamente de la isla de Lanzarote, una de las islas que tiene ese calor humano. Yo lo he percibido que he estado en otras islas y en Madrid, sobre todo que en Madrid es totalmente lo contrario, cada quien va a su tema y etcétera, pero aquí es como si estuvieras con una familia latina. Hay familias de Latinoamérica que no siempre llegan de las ciudades, por ejemplo, llegan de provincias, entonces ellos mismos se cierran y no se abren a las actividades, a la sociedad en su conjunto, pero pues hay personas y hay personas, pero en general yo creo que propiamente, si hablamos de la isla de Lanzarote, la persona que llegue no ha tenido ningún inconveniente, o sea, es fácil de adaptar. Hay muchas quejas, muchas denuncias de la crisis, porque no es solamente la crisis, sino es familias que, como bien tú decías, han llegado en los últimos años con hijos o que han bloqueado hijos acá en común, entonces han quedado malas solteras, a cargo de hijos, en el paro, sin trabajo, o sea, que ha afectado. Por eso yo decía, yo ponía en un artículo que la mujer, hablo de la mujer, la mujer, aparte, tiene como una doble o triple discriminación, mujer, madre, inmigrante, a la hora de pedir ayudas, a la hora de decir, señores, no tengo ni un pan que comer en casa, yo creo que sí ha repercutido muchísimo. Es más, ahora mismo, la mayor cantidad de llamadas que tocamos en temas de extranjería son, ¿cómo puedo hacer para volver a mi país de origen? Quieren atenerse al retorno voluntario, pero no cuentan, ni con el dinero del pasaje, o sea, quieren ver la forma de cómo el gobierno les puede ayudar de salir de Lanzarote, quieren volver a sus países y no volver nunca más. Esas han sido una de las versiones de algunos oyentes en este último periodo. ¿No lo han sido muy...? Algo viante, sí, 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 y la verdad me causa un poco hasta de dolor, porque en su momento, como bien decías, pues la gente latina y ha sido muy trabajadora y ha podido, gente que ha podido conseguir un inmueble, un coche y muchas cosas, pero también podemos ver familias muy, muy lamentablemente en condiciones económicas mal, mal, o sea, que no pueden estar, nos ocurren, vinieron aquí a la radio a pedir, como si fuera ONG, ayuda para que tienen siete hijos, para poder subsistir un día, por ejemplo, un día que no tienen nada para comer. Entonces, yo creo que este tipo de conferencias que estamos haciendo, también queremos el acercamiento de la Cruz Roja, ONG, esas asociaciones, que manifiesten estas necesidades y este último salió una subvención a nivel nacional y esperemos que se ponga en práctica del retorno voluntario. Esa es la mayor demanda ahora mismo, porque la gente se ha quedado sin trabajo, no tiene paro, tiene hijos y tiene que pagar un alquiler. No voy a lamentar radicalmente que vivimos muy mal en las islas o en general en España, pero en realidad para gente que no ha sabido administrar a lo mejor su propio dinero ha despilfarrado, entonces yo creo que le cuesta mucho más subsistir en estas islas. Organiza Latina Estéreo y es una variante entre entidades públicas y privadas. Privadas decimos porque el despacho de Las Palmas se viene con todos los equipos, son tres asesores en extranjería y inmigración. Participa el Ayuntamiento de Arrecife, la Oficina de Atención al Migrante, a través de Javier Carrillo, el Técnico, participa también Comisiones Obreras, Musas del CITE, participa UGT, Hamudi, participa Cruz Roja del Servicio Social, participa las asociaciones Mira, Amigos Mira Europa o España, Asociación Casa de Todos y MPDL, en las ponencias, preguntas y respuestas. Las asociaciones es un gran aporte porque es un conjunto, es un colectivo que a la hora de nosotros notificar una actividad pues propaga a sus asociados. Sin embargo, quiero destacar algo muy importante. En su momento, algunos años atrás, se hizo la primera Federación de Asociaciones de Inmigrantes, FAIL. Era con el propósito de unificar porque estaban totalmente sueltas diferentes asociaciones, asociaciones de ecuatorianos, colombianos, dominicanos, entonces queríamos que sea una sola, una integración de todas las nacionalidades, que esté África, Marruecos, y en un principio funcionó, pero yo no sé por qué, bueno, aparte del tema económico y el tema de aportes y el tema de organización es fundamental, pero hay un, no sé, algún roce o puedo decir que no hay un buen entendimiento. cuando se trata de asociaciones, cada asociación quiere liderar una actividad en concreto, o sea, no hay unificación. Claro, porque, por ejemplo, en el Día de la Hispanidad, la FAIL quería ser, la FAIL, la Federación, que yo era portavoz y parte fundadora de esta federación, quería ser el Día de la Hispanidad, ¿no? Por ejemplo, la FAIL conformaba por ocho asociaciones en Lanzarote, seis de ellas latinoamericanas, ocho, cinco latinoamericanas, una de Mauritania, africana y del Sáhara. Y resulta que el Sáhara se deslindó de la actividad de la hispanidad porque para ellos no es adecuado, no significa hispanidad festejo, es que no era ningún tipo de festejo, era más que todo recordar y renacer la cultura que nosotros tenemos en los países de origen, era otro concepto. Entonces, esos tipos de inconvenientes surgen a través de las asociaciones y no se llevan a cabo las actividades. Hemos trabajado con organizaciones para dar un poco de realce, hemos trabajado, digo, porque ahora mismo no tenemos, de hecho, hemos colaborado con UNICEF, organizaciones a nivel internacional, porque creemos que esos mensajitos, ahora estamos con el proyecto, por ejemplo, de tráfico, esos mensajitos que no solamente que nos respalde una organización como puede ser una asociación con el maltrato de la mujer, la violencia de género, sino también mensajes orientativos y de ejemplo para la comunidad. Yo creo, ahora estamos trabajando en un proyecto que es de tráfico, evitar accidentes. Yo sé que tienen campañas el ministerio a nivel nacional, las entidades públicas, el gobierno español, pero como medio de comunicación, independientemente latino o de integración social, queremos transmitir este tipo de mensajes. Yo estoy segura que sí, todos los latinos tienen conocimiento, es más, el año pasado se han llevado las elecciones municipales y tuvimos aquí un programa abierto que hemos invitado a todos los candidatos y han participado personas que, bueno, pues que podían votar, extranjeros, en antena y tenían conocimientos y formulaban sus preguntas a autoridades autóctonas de la isla. O sea, un extranjero decía y qué tipo, claro, que las preguntas estaban cuestionadas respecto siempre a los intereses del colectivo, del sector extranjero, ¿no? Pero sí tienen mucho conocimiento de qué autoridad, quién es el alcalde, cuántos concejales, quién trabaja, de hecho, hay compañeros latinos que trabajan también en medios de comunicación, entonces, sí, yo creo que la gente está empapada y aquí el latino se disciplina mucho en leer las noticias, en escuchar la radio, para eso estamos, para informar un poco quién es qué, qué se hace, dónde se hace, cómo se hace y yo creo que de eso no hay ningún tipo de problema. Una vez que uno reside en un lugar, tiene derecho, pues a, así como tienes derecho a tener los servicios, aportar impuestos, tener servicios sociales, asistir a tu trabajo, a comprar gasolina, etcétera, también tienes derecho, yo creo, a muchas cosas, derechos y obligaciones, ¿no? Pero, según las normativas españolas, siempre a nivel de extranjería nos restringen esos derechos, siempre hay una diferencia, en que el extranjero solo puede o tiene derecho hasta obtener la nacionalidad española mientras tenga tarjeta de residencia, o sea, a mí me parece inaudito, la verdad, otro de los puntos es cuando nosotros aquí propiamente en las Islas Canarias residimos, no tenemos derecho a una subvención del vuelo a las palmas del 50%, yo digo, ¿por qué? Si ya llevo aquí cinco años en la isla, vale, tengo una tarjeta de residencia, pero resido, resido acá, entonces, no, señor o señora, tiene que tener la nacionalidad española, no me entra en la cabeza que no sea residente, si estoy residiendo, partiendo de eso es que algunos gobiernos de América Latina como es Brasil, ha coartado un poco la salida, el ingreso de españoles a su país de origen, porque en realidad si nos van a poner trabas para el ingreso como turistas, simplemente como turistas, ya hay pegas y un trámite muy amplio, muy riguroso, entonces, pues que sean también los países latinoamericanos quienes planteen eso, o sea, nosotros libremente. No creo que existiese mucho racismo en comparación a otras comunidades, hablamos de Barcelona, hablamos de Madrid, propiamente donde yo he residido, pero, sin embargo, falta un pelín superar, un pelín nada más, digo, en el ámbito de mis compañeros de África, sobre todo Senegal, Mauritania, yo creo que ese tema de color, o sea, te llama la atención mucho el color, ves un negrito, ah, vale, seguramente vino en patera, un ejemplo, o sea, porque es muy común esa historia acá, pero, en realidad, yo no he visto, no puedo decir, o sea, descarto de que exista, yo creo que se ha superado el tema del racismo, yo creo que aquí porque hay mayor multiculturalidad, entonces, hay diversidad de culturas y yo creo que no hay ningún problema.